Hola y bienvenidos de nuevo un día más a Photoshop. Bueno, voy a mostraros la imagen que vamos a hacer ahora mismo. La foto que vamos a hacer es de Halloween, por supuesto, y es para la batalla de Benny Productions. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos, a ver si nos podemos llevar el premio, que estaría bastante, bastante bien. Vamos a recortar lo que vienen siendo las tumbas. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Aquí lo tenemos todo recortado, todas las tumbas que voy a poner. Y ahora es el momento de convertirlo todo en noche. Para ello le voy a dar una capa de torno saturación ajustada aquí en colorear. Convertirlo en noche va a ser clave en esta obra porque va a ser muy terrorífica. Ahora es el momento de pasárselo también a la otra parte del fondo. Vale, aquí le bajo la exposición un poco más a este fondo y me voy a poner a pintar un poquito de altas luces ya por aquí. Vale, como los materiales que tenemos son muy limitados, hay que sacar toda la creatividad que podamos justo en este momento. No lo vamos a hacer, muy sencillo. Vamos a aprovechar todo lo que tengamos. Por ejemplo, esto de aquí lo voy a convertir en una luna. Vale, vamos a agrandarla por aquí. Vale, ya tenemos la luna aquí puesta y ahora hay que ocultarla detrás de las nubes. Yo creo que más o menos así estaría bastante bien. Pero no se ve, perdemos parte de la luna. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues coger otra luna, ocultarla entera y recuperar las partes que nos interesan, que son las de arriba. Bueno, pues ya tenemos la luna integrada. Ha quedado muy bien. Ahora vamos a dar paso a poner a nuestro elemento principal de la fotografía. Creedme que este bicho ha costado mucho hacerlo, ha costado muchas horas hacerlo. Y bueno, supongo que mientras estiran ese mensaje se irán poniendo algunas pruebas de que efectivamente ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo hacerlo. Cerca de 8 horas. Vale, ya lo tenemos aquí. Y ahora yo creo que es el momento también de poner aquí un poquito de niebla, ¿no? Vamos a añadir un poquito más de sombra. Y otra vez es el momento de sombrear. Sombreamos, 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 sombreamos. Y queda un aspecto terrorífico aquí. Tampoco nos podemos olvidar de esta sombra. Y ahora vamos a integrar un poquito mejor también al monstruo terrorífico. Me gusta muchísimo el resultado. El siguiente elemento que vamos a añadir va a ser un poquito más de cielo. Porque nos encantan los cielos. Vamos a hacer que la luna quede un poquito más así. Queda muy chulo, queda muy bien. Y ahora empezamos aquí a... Y corregimos un poquito más así. Vale, con esto que hemos conseguido. Hemos conseguido poner un poco de luz en estas nubes para simular que la luna sí que está en medio de todas las nubes. Vale, ahora toca hacer algo maravilloso. Algo sensacional. Algo único. Vamos a construirnos nuestra propia casa a partir de esta fotografía de aquí. Porque lo que voy a hacer es recortarla enterita. Perfecto. Me apetece muchísimo. Vamos a ello. Ojalá hiciera... ¡Sí, oye! ¡Ha funcionado! Ha funcionado. No tenía ninguna duda. Vale, vamos a ponerla por aquí. La quiero... ¡Uy! Esa gente hay que taparla como sea. Bien, ahora es el momento de ponerme el casco de obra. El chaleco de albañil. Porque voy a reformar esta casa. Es el momento de... ¡Megaconstrucciones! ¿Cómo jugar a megaconstrucciones? Muy sencillo. Vale, ya tenemos el trozo de madera que queremos. Solamente hay que duplicarlo. Y ahora se mueve. Y así vamos a tapear toda la casa. Siempre quiso hacer una reforma. Y este es el mejor modo de hacerla. Muy barata, además. Bien, ahora es solamente repetir el proceso y ir encajando las láminas de madera. Nuestra casa ha sido reformada. Ha sido todo un éxito. Ha sido un trabajo brillante. ¡Ahora apágueme! Tiembla IKEA porque ya hemos arreglado esta casa. Y ahora vamos a arreglar la tuya. Y ahora es el momento de darle vida a esta casita. Vale, vamos a hacerle una boca a la casa para simular que está viva. Y bueno, he dibujado un poco la rotura que voy a hacer. De acuerdo, ya tenemos la boca de la casa monstruosa. Y ahora es el momento de oscurecer un poco la casa. La casa está muy clara. Y voy también a pintar ya todas las ventanas. Con vuestro permiso. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.